La Sonrisa La Sonrisa Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrán confiar Hoy la maleta del colegio estoy dejando Hoy mi vestido es elegante y de pronto me estoy graduando Tomándome unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrá confiar Porque a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrá confiar Tomándonos unos tragos, recordando el pasado Y pensando en todo lo que vendrá Que a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrá confiar Y a un amigo no se puede olvidar Y que a los amigos nada los separará Porque a un amigo se promete una eterna amistad Y es a quien en quien siempre podrá confiar Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque a los amigos nada los separará Porque eres mi amigo y nada nos va a separar ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.